Muy bien, continuamos ahora y ustedes saben que estamos teniendo una columna muy pero muy importante en este caso nos visita el doctor Francisco Pérez que realmente le queremos agradecer que esté con nosotros sabemos que son muy pero muy importantes las charlas con usted y además nos habla de prevención bueno, en este caso, ¿de qué nos va a hablar hoy? Claro, estamos continuando, terminando de completar la idea de la campaña esta que estamos queriendo hacer y desde ya, son prácticamente 30 años que ya lo estoy haciendo pero que queremos que se institucionalice de una vez hay una ordenanza por cumplirse pero no se cumple pero estamos haciendo el esfuerzo para dar la idea de institucionalizarlo la idea es llegar a la gente en lo que es prevención y diagnóstico precoz del cáncer de colon y recto que es el tema que estamos hablando Exacto, ahí tenemos, ¿no es cierto? prevención y diagnóstico precoz, cáncer de colon recto y prostático realmente, bueno, tenemos que, hemos hablado ya en diferentes ocasiones de las diferentes formas que hay tanto de prevención y diagnóstico bueno, usted nos va a contar sobre, en principio de prevención, ¿verdad? Claro ¿Y cuál es su diferencia además? Claro, la prevención que generalmente es que no aparezca la enfermedad Exacto O sea, evitar que aparezca y ya el diagnóstico precoz es cuando ya sentimos de que podemos tener o el médico, su médico de cabecera puede presumir de que está padeciendo una enfermedad como puede ser en este caso un pólipo, un cáncer de colon y recto hacer el diagnóstico precoz que es muy importante Ya habíamos dicho al principio de que la prevención sería, por una parte, los factores de riesgo y los factores que comprometen Habíamos informado acerca de la cantidad de exposición a radiofrecuencias, la alimentación, medicamentos infecciones y todas esas cosas que ya en la pantalla anterior los tienen y el diagnóstico precoz es lo que yo les había un poquito alentado de que si se sienten de que tienen un problema sienten que les nace esa presunción interna de que tienen un problemita en el intestino hagan caso a su organismo, a su instinto y que van a encontrar alguna respuesta Qué interesante esto que usted dice, porque a veces damos como por sentado que es bueno, ya lo sabemos, o bueno, me duele pero después se me pasa, ¿no? y esa cosa de que tenemos a veces de autodiagnosticarnos o de dejarlo pasar y eso es lo que tenemos que hacer hincapié y tener la conciencia de no de que no cuesta nada a veces pedir una respuesta de un profesional que nos va a saber decir exactamente que tenemos lo que tenemos que tener es la responsabilidad con nuestra vida de acudir a una persona que esté capacitada, como en este caso un médico a poder hacerte el diagnóstico o por lo menos encuadrarte dentro de lo que es lo que llamamos población de alto riesgo entonces sabiendo todo eso una persona versada ya, un médico preparado va a poder lograr encontrar una respuesta necesaria esto de los dos últimos sentidos que se está hablando últimamente en el mundo y que realmente es así, aparte de la visión, audición, el gusto tenemos la propriocepción y la intercepción que está dado y está demostrado que es así bueno, entonces con respecto a lo que habíamos visto y nos han ido consultando acerca de qué pasa con esto de las campañas o qué estudios muchos preguntan diciendo hey, espontáneamente me hago un estudio para saber si tengo no es esa la idea claro no es esa la idea de que ah, quiero hacerme un estudio y me hago el estudio lo importante es tomar conciencia mediante las campañas porque es mucho más económico más barato y fundamentalmente es de una difusión masiva llega mucho más a la población claro puede hacerse exámenes muy costosos pero ese costo a veces puede dar un puede dar positivo como generalmente no lo da positivo claro son estos estudios que se hacen así en una forma imperativa muchas veces no tienen una respuesta en cantidad de diagnósticos en cambio en las campañas sí, tenemos una buena respuesta y se llega con poco costo se llega a mucho más de la población bien y de igual manera nos decía al principio que las campañas están por ley pero no se llevan a cabo no se practican claro, a nivel nacional la semana pasada ya también muchos colegas en Capital han hecho campaña pero no, no hay una difusión masiva no se conoce acá en la comunidad en Salto tenemos una disposición a nivel del Consejo Deliberante pero que tampoco se ha ejecutado se promulgó en el 2015 y nunca se hizo más un tratamiento al respecto claro, que a veces se abaratan costos en realidad cuando la campaña es masiva o es para todos llega más a la población o sea, quiere decir que surten efecto entonces las campañas claro, hay un tema muy importante no hay dinero no puede haber ni 100 millones de dólares que te puedan calmar un proceso de una neoplasia de un cáncer no hay dinero que pueda restablecerte de una forma en forma integral a restablecerte toda tu salud por lo tanto es mucho más valioso hacer un diagnóstico precoz bien y entonces con eso ¿cómo lo vamos a lograr? mediante las campañas para poder tomar conciencia de que realmente tenemos que hacernos unos exámenes y controles si es que sentimos la necesidad ¿es lo mismo esto que usted dice prevención que diagnóstico precoz? prevención no es lo mismo prevención es antes de que aparezca la enfermedad ok el diagnóstico precoz es cuando ya presumimos de que pueda tener algún pólipo o hasta a veces ya el cáncer pero que recién está siendo in situ que está presente pero todavía no ha hecho la famosa ramificación o sea, las metástasis no se ha difundido ok porque cuando ya está con las metástasis y hay la llegada a otros lugares a otros órganos es mucho más complicado ¿qué estudios tengo que hacerme en el caso de que sienta alguna molestia o algo que me puede indicar en mi organismo que bueno necesito el diagnóstico de un profesional? claro el profesional te va a indicar qué es lo que realmente necesita claro lo que es comúnmente hoy en día está muy de moda está la fibrocolonoscopía es una endoscopía muy flexible pero hay distintas otras formas de llegar a hacer el diagnóstico hay fibroscopías sí en forma directa tenemos también la colonoscopía virtual y también hasta se usa enemas varitados todo depende de qué es lo que se trate todo depende depende de cómo su médico tratante consultante le va a poder dar la orientación qué es lo que se puede hacer y lo que puede ser mejor para cada uno de ustedes ok ok bueno eso es importante entonces bueno continuamos entonces dentro de esto de cómo prevenir y la importancia que tiene prevenir para después no tener que curar como nos explicaba fuera de cámara claro lo más importante hasta económicamente es más rentable prevenir porque un paciente enfermo demanda una cantidad de insumos en todo orden y fundamentalmente en qué queda graficado en que los costos se van haciendo enormes quienes lo tienen que cubrir no siempre lo va a cubrir el paciente lo tiene que cubrir el sistema de salud claro y hay veces el sistema de salud no va a dar abasto entonces tenemos que hacer y cumplir lo que hay un adagio chino que siempre lo decimos curar es mejor prevenir es mejor que curar exacto exacto cómo puedo prevenir todo este tipo de enfermedades que a veces uno dice bueno algunas son hereditarias otras o no o eso no no es tan así sí está el factor hereditario fundamental eso por eso que vemos de que dentro de la población de alto riesgo está cuando tenemos parientes que han tenido cáncer de mama cánceres genitales u otro cáncer en la línea directa después fundamentalmente está esto la alimentación está porque en la alimentación hoy en día se suministra ingresa muchísimo conservantes muchísimas tinturas muchísimas sustancias que le dan color consistencia y son sustancias químicas y las sustancias químicas en un determinado momento producen esa irritación lo que normalmente y siempre se establece de que aprendamos a tener una evacuación intestinal de 24 horas o dos veces por día por lo menos para que no esté la presencia de esas sustancias químicas en el intestino grueso haciendo un contacto irritando las células y al tener esa irritación la célula se puede transformar en un cáncer tenemos enfermedades infecciosas como ya lo habíamos explicado todos los procesos crónicos inflamatorios traumáticos también pueden llegar a producir todo eso entonces hay que ir viendo pero fundamentalmente tener que nacer dentro de nosotros la necesidad de ir y buscar y aprender de que debemos prevenirnos pero de que manera en alguna campaña sabiendo qué y dónde y cómo buscar ok cuando es la próxima campaña se hace una vez al año verdad esa yo lo hago una vez por año yo lo hago una vez por año esto tendría que ser por lo menos dos veces por año y mínimo por lo menos sí porque hay un montón de cosas un montón de temas que se tendría que tratar ok ¿hay algún rango de tallo que tiene más probabilidades de sufrir una enfermedad de esta por ejemplo cáncer de cólogo y recto 40 años ok más o menos lo de próstata como les había comentado anteriormente hasta ves una emoción muy violenta puede desencadenar un problema de una neoplasia y generalmente son pacientes de 45 o 50 años sí igual muy jóvenes digamos de 40 en adelante o de 45 en adelante es bastante ¿no? así es bueno hoy en día se ha incrementado la cantidad de neoplasia de cáncer en otros órdenes en otros lugares que también habría que tomar mucha atención mucha atención exactamente ¿el sistema nuestro está preparado para esto? según su opinión digo al respecto por lo que yo veo en algún momento se va a quedar totalmente desbordado hoy en día se está haciendo todo lo posible para completar y hacer de que todos los pacientes puedan tener un tratamiento mínimamente aceptable y controlable ¿fueron aumentando los casos en los últimos años? ¿se ha visto un aumento? aquí una cosa muy importante diagnóstico precoz es para poder descubrir la enfermedad y tratarlo y hacer un tratamiento que sea valedero pero prevenirlo es hacer de que no aparezca la enfermedad hoy en día todo se está abocando a de que no haya metástasis no haya complicaciones no tratemos de evitar lo otro que no haya el principio de la enfermedad ok bueno doctor quiere agregar algo más si para la próxima haremos un tema también que es bastante invalidante mucho más que el cáncer la artritis reumatoidea ok vamos a tratarlo para que pueda la gente informarse darse cuenta de como puede ir también previniendo y tratando esa enfermedad ok doctor muchísimas gracias adiós gracias nosotros volvemos enseguida con más información